escogió lo vil y menospreciado del mundo lo que no sirve dice lo que no es lo tomó en sus manos para ser un instrumento de Dios para que cuando ese hombre brille y esa mujer brille y sea usada por Dios esa persona no diga soy yo sino que la gracia de Dios en mi vida Dios nos ha diseñado es el diseño somos la corona de la creación somos un diseño un plan, un propósito el proyecto más grande de Dios eres el diseño de Dios Dios te ha creado con un propósito con un plan cuantos alaban su nombre yo no se cual ha sido tu historia yo no se cual ha sido tu historia tu pasado pero todos tenemos una historia pero que esa historia no pese sobre tu vida que esa historia no determine tu destino no viva recordando la historia el pasado la Biblia dice dejando lo que queda atrás y extendiéndote a lo que está por delante porque su presencia vale más que todo el dinero del mundo su presencia en nuestra vida llena nuestro corazón embarga nuestra vida su presencia lo llena todo cuando viene la presencia de Dios todo cambia cuando viene la presencia de Dios aleluya se abre no hay fuerza del infierno que van a entrepos van a en aleluya entró entrometerse los planes de Dios cuando Dios escoge no hay quien quien pueda aleluya definir lo que Dios ha determinado hacer no hay plan satánico cuando Dios escoge no hay eventualidades no hay fracasos que puedan vencer tu vida el fracaso se convierte en una victoria grande que ha querido desalentarnos que ha querido destruirnos que ha querido sacarnos de la iglesia pero aquí estamos esta noche en victoria aquí estamos de pie de pie de pie de pie de pie de pie en victoria de pie en victoria en esta noche porque aquí hay fuego de Dios que ha acercado nuestra vida la última palabra no la tiene el diablo no lo tiene el infierno no lo tienen los demonios no lo tiene la sociedad no el sistema no es tu pasado no es el lugar donde naciste la última palabra lo tiene el Dios poderoso salir no lo tiene el amor no lo tiene el primer bendición no lo tiene el enemigo Gracias quiero darte, por lo grande de tu amor, gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Gracias quiero darte, por lo grande de tu amor, gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. 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 Con la gracia de Dios, soy el pastor José Navarro. Y la historia que ustedes acaban de ver es nada menos que la historia de mi vida. Dios me cambió, me hizo un hombre libre, esta es mi familia y así mismo también quiero decirle a usted, amigo del Evidente, que como Dios hizo conmigo, Dios también lo puede hacer con usted. Solamente ábrale su corazón a Jesucristo y le aseguro que Dios le hará una vida nueva. Dios les bendiga.